El presidente Andrés Manuel López Obrador reabrirá investigación contra Ethan Gas Oil, por presuntamente haber incumplido la entrega de 700 carros tanque de ferrocarril a Petróleos Mexicanos Pemex, quien pagó 429 millones de pesos por estos, me preguntaste también sobre los carros tanques. Sí, ya se está procediendo legalmente para reabrir la investigación, porque en efecto se dio el anticipo. Y no se devolvió el dinero, anunció en su conferencia mañanera en Palacio Nacional. Por cinco minutos se salvó. May. Fui del lugar porque era una bomba de tiempo, el Sol de México publicó una nota en el que el ex-director de Pemex Carlos Treviño, canceló la compra de los ferrotanques porque Ethan Gas Oil realizó una subcontratación a terceros. Sin la autorización de la empresa paraestatal, López Obrador afirmó que retomará el expediente, pues Ethan Gas Oil aseguró que sí entregó 15 de los 700 tanques, sin embargo, Pemex Logística no dio cuenta de haber recibido tal cargamento. D. Comprobarse el incumplimiento del contrato, terminará la relación con el consorcio estadounidense. Pemex no recibió los autotanques, se está alegando que sí entregaron 15, pero formalmente Pemex, en ese entonces, no los dio como recibidos. De todas maneras, se está hablando de 400 millones de pesos cuando menos sigue los detalles de la explosión en Tlahuel Ilpan y Dalgó. Sin embargo, en el transcurso del día, Ethan Gas Oil envió un comunicado en el que responsabiliza al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto del fraude, pues fue el gobierno federal de entonces quien no quiso recibir los 15 vehículos. Nunca quisieron recibir las unidades. Los directivos de Pemex no daban la cara, primero suspendieron algunas partidas y después cancelaron los contratos.